Buen día, espero que se encuentren muy bien. Hoy continuamos analizando en concreto los poderes de emergencia del Estado de Derecho. Esta plataforma obra una introducción, que son los poderes de emergencia. Y ya hemos analizado también las medidas prontas de seguridad. Perdón. Hoy vamos a hablar de la suspensión de la seguridad individual. Soy Rubén Flores Dabkevicius. La suspensión de la seguridad individual es un poder de emergencia establecido expresamente en el artículo 31 de la Constitución de la República. El artículo es muy claro. Es muy detallista además, porque son poderes de emergencia, son poderes excepcionales. Y deben interpretarse en forma estricta. No se permiten extensiones analógicas. Dice el artículo 31. La seguridad individual no puede suspenderse, sino con la anuencia. O sea, primero tengo que tener la autorización. Ello lo diferencia de las medidas prontas de seguridad. Las medidas prontas de seguridad se tomaban y luego se comunicaban. Las medidas prontas de seguridad se tomaban, se resolvían y luego se comunicaban, estándose a lo que decidiera la Asamblea General o la Comisión Permanente. En la suspensión de la seguridad individual, esta, la suspensión, solo puede tomarse con la anuencia, con una decisión previa de la Asamblea General. O estando esta disuelta o en receso, la anuencia debe ser dada por la Comisión Permanente. ¿En qué casos podría el Poder Ejecutivo, es una competencia el Poder Ejecutivo, ¿en qué casos el Poder Ejecutivo podría pedir la anuencia? La podría pedir siempre, en todo caso, por pedir. Pero, ¿cuándo la podría pedir fundadamente para que se le concediera la veña? La suspensión de la seguridad individual, solo corresponde en los casos extraordinarios, extraordinarios de traición. Por ejemplo, se me ocurre vender secretos de Estado, o comunicar secretos de Estado, para que invadieran el país, casos de traición o conspiración contra la patria. Traición o conspiración contra la patria. Y entonces, solo para la aprehensión de los delincuentes. Causales, traición o conspiración contra la patria. Solo para la aprehensión de los delincuentes. Sin perjuicio de que se pudieran pedir, se pudieran adoptar, perdón, se pudieran adoptar medidas prontas de seguridad. Las medidas prontas de seguridad se adoptan de por sí. Luego hay que estar a lo que resuelva el Poder Legislativo a los órganos del Poder Legislativo competentes, que son dos, la Asamblea General o la Comisión Permanente. Entonces, la seguridad individual es un poder de emergencia que puede tomar el Poder Ejecutivo, previa veña, previa anuencia de la Asamblea General o de la Comisión Permanente por las causales de conspiración o traición contra la patria y solo para la aprehensión de los delincuentes. Las diferencias con las medidas prontas de seguridad son muy claves. Dejo en la descripción del video bibliografía que pueden ustedes consultar para ampliar este video introductorio. Les envío un cálido saludo allí donde se encuentren y prontamente continuaremos con nuestras entregas.